Amorcito Chiquitito Por que juntemos tu boquita con la mía Y nos demos un abrazo Igual que el del otro día Amorcito Chiquitito de miradas tan extrañas Y a mi andá por que juntemos tus herras con mis pestañas No me digas que no puedes Que para eso sobran mañas Que lindos ojos, que linda boca Que lindo pelo que a mi me toca Vaya te espero cerca del río No tardes mucho Que tengo frío Ay amorcito pero que pequeño estás Y sabrosito corazón Amorcito Chiquitito Amorcito Chiquitito de mirar tan desconfiado Y a mi andá por que juntemos tu suerte con mi destino Para irnos a vivir Amorcito Chiquitito de mirar tan desconfiado Y a mi andá por que juntemos tu presente y mi pasado Llegaremos para pronto A París un ángel fiado Que lindos ojos, que linda boca Que lindo pelo que a mi me toca Vaya te espero cerca del río No tardes mucho Que tengo frío Que tengo frío Que tengo frío Amorcito Chiquitito de mirar tan desconfiado No tardes mucho Que tengo frío Que tengo frío Y a mi y a mi y a mi y a mi Que tengo frío Amorcito Chiquitito de mirar tan desconfiado